ZOMBIE APOCALYPSE Hostia, voy a mirar el circulo, ¿no? Podían trazar un poco mejor lo que viene siendo el vuelo del avión Por lo menos que pase por un poquito más dentro Pasaba mucho en el 1 también Se decía aquí A mi no me gusta tener un sitio Así que... Un chico, güey, tío ¿Dónde queráis vosotros? Tío Andrés, yo no tuve ni idea, tío Sí ¿Dónde marqué yo entonces? ¿Dónde marcaste tú? Donde estamos ahora mismo Ahora Ni que será ahora No, pues entonces vamos a donde marqué yo Buen disimul, MC No es que no había en el mapa, tuvo que salir Es que se ven muy mal las marcas En el anterior se veía muy bien En cambio en este una puta basura Vale, está cayendo un equipo Andrés Andrés, va uno a tu edificio Abatido El objetivo es eliminar a todos los enemigos Vale, uno fuera Hostia, yo tengo un arma Acabo de caer a alguien para caídos O fuiste tú, MC Vale, fue Samu Bueno, lo remate Ya que me dijiste que estaba abatido Cobertura Me extraña que caía solo Los otros estaban cayendo algo cerca Tampoco confiarse demasiado Y por qué Que estaba cayendo justamente aquí Aquí hay algún contrato o algo Es que no me No me explico por qué estaba cayendo solo Cuando vi que su equipo estaba para otro lado No Excepto que estuviera en una individual Cosa que me parece bastante raro No creo No, prefiero ganar nada de humo Vale, la... Vale, la... Vale, ahí el buen Vale, abajo hay uno Una... Una caja, digo, no Una de... Persona Mira que... Pues no era abajo Era literalmente al lado Que mal se escuchan las cajas, tío En este juego, no Va un chalequito No, no hay chalequito Pero hay ametralladora Ametralladora bastante chetilla, por suerte La quieres tú, MC Porque yo no creo que lo voy a utilizar demasiado Realmente No, me da igual Tengo ataque de mortero ¿Alguien quiere una ametralladora? Se la regalo, eh Lo digo porque es buena Si no, no lo diría así Vale, la casa de al lado Hay una caja Tu colega, los chalecos Hostia, que hay alguien aquí Ayuda, ayuda, ayuda ¿Sí? Sí, sí, ayuda, ayuda Espérate ¿A qué lado estaba? ¿Hacia allá? Pues era en el edificio justo que entré No sé si te fijaste Oh, lo veo Está una de vida, tú ¿Dónde? Son dos, por lo menos Son tres, creo Pues una de vida Que se pegó el otro Un enjil Hacia la ciudad Está una mierda de acá se cago, ¿no? Hostia, no me puse placa Se están pirando, ¿no? Voy No sé dónde están, ¿eh? En el helicóptero tiene pinta, ¿no? Ah, no, es de la fortaleza, ¿no? Sí Voy a mirar por aquí No sé dónde están, no sé disparar Hostia, voy a entrar aquí Vamos al tejado de aquí He escuchado disparos, ¿eh? Por la fortaleza A lo mejor está en la fortaleza, ¿eh? Tiene pinta, sí ¡Oh, enemigo! ¡Oh, enemigo! Una llave, acaba de salir aquí Joder Hostia, está campeando la llave ¡Qué hijo de puta! Está campeando la llave el tío Estarado en el gulag Se redesplegará si sobrevive ¿Dónde exactamente? No sé dónde está la llave En el mapa Es que ya desapareció Yo creo que la pillo ahora Vale, acabo de verlo y está ahí dentro, ¿eh? El buen Sí, ya lo veo Está dentro del edificio Vale, supongo que saldrá Eh, nos piramos Vale, vámonos Vale, sígueme Espera, ¿dónde vas? Bueno, no te lo puedo decir porque estoy improvisando No hubo ninguna dirección fija Alguien cae, ¿eh? Espérame, por favor Vale, no ve a nadie Buena ¿A dónde estáis yendo? Vale, a ningún sitio Tío, si quieres nos movemos hacia donde usted diga O sea, ahí va ¿Para dónde? Vale, vale Ufff, ufff, ufff ¿Qué pasa? O sea, ahí va Mucho campo libre esto Vamos, pues vamos para ahí No se preocupe tanto, hombre Que va con una persona que... Suele estar acostumbrado a este tipo de situaciones Joder, no hay nada en este tipo U.A.V. Hostil U.A.V. Hostil U.A.V. Hostil Tienes aquí una bell Va, me lo pillo Toma, tienes aquí esto Pídatelo tú, pídatelo tú, si quieres Yo tengo... Yo tengo un ataque de mortero Va, por pillo Vale, tienes placas por aquí, ¿eh? Aquí hay algo de blindaje No sé Pero a mí esto no me gusta Tenemos que marcharnos de esta zona ya O... No sé Decid vosotros Perdí mi chale Joder, la cascola Escucho disparos Aún me pareció Uno de dos Va a llover para adelante Ah, yo entro aquí como perico Por su casa Sí, está Vale, parece que nos lutearon aquí Así de primeras Sí, sí que lutearon Hay una caja roja aquí Sí, ventanas rotas también Vale, mira por aquí Mira por allá Pero aquí hay una caja sin dar Vale, vamos a ir para atrás Bueno, mira dónde podemos ir Hay alguna tienda Que nos quede bien Yo creo Esta es la que yo veo más posible Porque así hay que subir No hay más Vamos a ver En coche Vale, vamos Yo estoy Corran, ¿eh? Corran Conduce MC Hay que subir Es más clave eso Que otra cosa Vale, vale Hostia, esto va bastante fasteado, ¿no? Sí ¿Qué tal de conducción? Ya va un poco la tensión también Vale, yo he de bajarnos ya por aquí No, no, un poco más rápido Bajarnos ya Ya, ya Salte, eh, que te vas Te voy a dar armamento Eh, eh, eh Lu, ven, sal Joder, pero ¿cómo se salía del coche? Ay, yo me... Qué grande el tío Me quedó la tona de sete Está sin luchar esto Dios, está muy abierto, eh Muchos disparos Eh, gente Eh Escucho gente Vale Una por allá Aquí no tiene una entrada Parece que esto no tiene entrada, tío Estáis lejos de la zona segura Daos prisa Vale Ahí hay uno Sí, sí Me muevo aquí Hostia, me reviento Bueno, pues por ahí Que caiga Así Veo Son franceses Ahí hay uno Sí, tiene una posición Ahí me muevo para atrás, eh Yo por ahí no puedo estar Impacto, sin bajas Yo estoy franjando Vale, vino un helicóptero Yo me muevo para esa zona Ataque aéreo aliado en zona UAV enemigo encima Ahí vino un camión Ahí vino un camión Viene un camión Y como vino se va Viene ataque aéreo aliado He marcado un objetivo Buah, me revienta Nada, me morí, me morí Joder No tiene que disparar Es que Que rabia Yo lo marqué todo No puedo decir nada más Si no Os voy a dar una mala posición O algo Bueno, a ver si salgo vivo Vale Muy nada más, tío Viene, viene Viene corriendo Uff Puta que lo parió Joder No se puto muere, pavo P-Pirate Buah Perdí Pero mate a uno Es que no puedo usar más, tío Vale, tenía que esperar Que venía ahora el carcelero, tío Ah, si me podía ir a animar Perfecto Si no, pues no pasa nada Vale Que la samo Y ya ¿No? Sí Vale, vale Llegada a la nueva zona segura ¡Vistoria en el Gulag! ¡Uf! ¡Madre mía! A ver ¡Ostia! ¡Un cacerco lo mejor raro! No te cundiría más este, Luen Bueno, no te igual Ahora pilla ese Mucho más cazarle Yo intentaría llegar aquí ¿A dónde? Ya está marcado ¿A dónde está la lancha? No, 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 ahí no Luego el sitio de ese tipo de verdad ahí está muertísimo Pero tiene la lancha Pero la lancha se queda sin gasolina Joder, pero no se va a quedar sin gasolina para dos metros, coño Donde puede ir puede utilizar lancha y después ya se tira No sé, siendo uno solo No, como quiera, igual Yo campearía la caja También es otra opción Cuidado que te veo en el área ¡Cuidado que te veo en el área! ¡Vamos! 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 ¡Aprendedme la derrota! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!